¡Buenvenidos un día más al canal! Bueno, para los que no me conocéis, que supongo que habéis llegado porque de repente habéis aterrizado en este vídeo te sugiero, te aconsejo que te quedes por aquí y me aguantes un pelín hasta el final del vídeo y por supuesto que si te gusta te suscribas y si no, pues bueno, pues yo... para mí habrá sido un placer que por lo menos hayas pasado por aquí y bueno, hoy os traigo un vídeo de este maquillaje, si queréis verlos tenéis que quedar me presento, mi nombre es Patricia, el canal se llama Patricienta y me gustaría que por lo menos te quedases un ratito a ver cómo me he recreado este maquillaje con todos los productos que os enseñé unos vídeos atrás de Primark, que los vamos a probar, esto es lo que ha salido de todo así que me gustaría y os invito a que os quedéis para que lo veamos juntos y para que si podéis aprender con ello, pues muchísimo mejor, así que vamos a ello primero que voy a utilizar es esto que ya os lo he enseñado, que es iluminador y lo voy a mezclar con una base para ponerme lo que es, pues eso, la base puesto más o menos mitad y mitad y con una brochita que voy a utilizar en este caso la 100 de Primark, que os la he enseñado muchas veces, pues hacéis la mezcla aquí un poquito en la mano que se va a quedar bastante cremosa y directamente a la piel de los tres tonos que os he enseñado, que son estos tres que yo me he cogido el tono nude, toffee y porcelain, voy a utilizar el porcelain para la zona de la ojera no, perdona, el nude, ¿vale? para esta zona de aquí que es más anaranjado y luego el toffee para hacer correcciones y el porcelain para las iluminaciones como un pintalabios un poco flojucho, pero bueno, vamos a ver cómo funciona yo creo que vamos a hacer zoom para que me veáis ahí 100% pues sin más, nos lo ponemos en la zona que queremos corregir, que en este caso es la ojera pensaba que iba a ser más anaranjado, pero no pero bueno, tampoco me disgusta mucho la esponja lo voy a difuminar un poquito voy a utilizar los un poco más anaranjados, por lo que os digo porque tengo la ojera muy negra, pero bueno, no está mal voy a hacer las correcciones en plan iluminaciones que yo no me lo suelo hacer, la verdad, con iluminadores de barra pero vamos a probar en la zona T, aquí aquí aquí, un poquito aquí y aquí, así como un mapache hay que tener un poquito de cuidado al meterlos porque como no bajan para abajo pues es un poco complicado y luego lo más oscuro ay Toffee, pues si este pensaba que era más oscuro y no es que pinte mucho, la verdad pues nada, este directamente no os lo recomiendo también os digo que es que no es para esto realmente es para la ojera así que seguramente que este Effective Wonder es un poco más anaranjado y quedará mejor en la ojera necesito el Toffee para la ojera yo como para integrar todo un poco más con la misma brocha que me he dado el maquillaje le voy a dar una pasadita porque me siento súper acartonada así que tengo que decir que no es tan mal evidentemente por el precio que tienen porque cuesta cada uno uno cincuenta pero yo les intentaré dar un poquito de partida por así decirlo o sea, les intentaré dar un poquito de uso pero no me gustan mucho porque noto que uff, como que se queda la cara como muy pegajosita y a mí no me gusta a mí me gustan un poco más los correctores más líquidos pero bueno de momento hemos dicho que nos vamos a maquillar con todo lo de primar y nos vamos a maquillar es muy pegajoso así que a mí no me convence mucho no me gusta aprovechar y vamos a utilizar el iluminador que os enseñé que es este que pone puré buena pinta y es de gotero entonces antes de fijar bueno, primero me voy a fijar porque me voy a poner porque no me gusta estar así como estoy ahora mismo que me estoy poniendo nerviosa y prefiero polvarme ahí toda la cara la brochita nueva que os enseñé también voy a coger el polvo y me lo voy a poner lo bueno es que como no tiene el pelo casi apelmazadito que es una brochita muy suelta pues te lo puedes poner bastante distribuido me gusta porque de momento al abrirlo tiene un pegotón que tenéis que tener cuidado yo no sé si es que lo tendría que haber removido yo creo que no pero sale bastante pegote así que tener cuidadín y el color se ve bonito ya veremos ahora cuando le dé ahí uy me he pasado voy a poner con el dedo vale simplemente uy ilumina demasiado Dios pues nada simplemente vamos a repartirlo bien en las zonas que queremos tener iluminadas pero vamos esto para mí es demasiado me tendría que haber puesto menos no me lo puedo creer se ha secado no me lo puedo creer que se está secando no que se seca rápido no me lo puedo de creer que mía esto no me mola eh está muy bien que se seque porque eso es guay porque lo estoy poniendo encima del polvo y eso es guay pero no que se seque tan rápido o sea os lo tenéis que dar súper rápido porque si no veis que se queda la forma mira la que he liado aquí con la misma esponjita del corrector así que poneros un poco por encima pero vamos que está bien pero que os tenéis que dar mucha prisa lo muy rápido voy a utilizar que este también lo compré en primar yo ya no sé si está pero como es más o menos del mismo color voy a ponerme aquí unos toquecitos que este es como color unicornio y ya un poco por miedo lo voy a poner rápido más a rosita creo que sí sobre todo en la nariz que es donde más se nota y aquí que me he hecho el primer estrupicio lo que voy a probar ahora es la brocha de contorno que bueno no voy a utilizar ninguno de primar porque no tengo así que voy a utilizar los Hunululú de W7 voy a empezar a difuminar porque la verdad es que tenéis que tener cuidado y marca bastante con la forma de la brocha está costando por lo que os digo que al haberme puesto los correctores esos me noto la piel aún habiendo la he puesto el polvo me noto la piel como muy pegajosa así que los correctores no me gustan la verdad que los utilizaré solo para la ojera porque para el resto no me mola nada y esto sí esto sí que me gusta porque marca bastante y está muy bien no estoy maquillando realmente para nada como me gustaría porque os digo que me noto la piel fatal que se puede marcar bastante bueno me he puesto demasiado pero se puede marcar muy bien entonces por lo menos para esto sí que está bien es una brocha un poquito grande tal vez pero bueno que se puede poner bien mucho producto pues con la otra brocha que habéis cogido el polvo antes como que os quitáis cantidad ahora voy a poner colorete que voy a utilizar este que también es de los últimos que compré que me costó 3,50 y es el sweet peach que es un tono así como anaranjado y simplemente por darle ya uso que la podía haber utilizado para la base voy a utilizar la única brocha que me queda que no me gusta para esto la verdad pero bueno por saber ahora un poco qué tal es y el color es pues guay porque a mí me gustan mucho los tonos así me loco tonis pero no con esta brocha la verdad vale es un tono naranjita que a mí me suelen gustar muchos me parece que quedan como muy natural obviamente bien puestos porque ahora mismo parezco Heidi bastante así que de decir que con poco se pone una bastante colorete el colorete sí que me gusta y el tono también es el que suelo llevar yo más o menos siempre voy a utilizar también este iluminador que aunque no os lo enseñé en el vídeo con el que os enseñé todas estas cosas es de primar y seguramente que lo conocéis es el tono pitching este cuesta 3,50 y tiene un tono así como rosado por eso me he puesto debajo el iluminador ese que era un poquito rosita para que ahora pues tenga algo que ver así que me lo pongo donde me había puesto antes los otros vamos a pasar a la zona del ojo la ceja y del labio para eso ya no voy a utilizar ningún producto de primar porque no he comprado ya los labiales no me fío no me gustan he probado un par pero no me gustan a lo mejor hay otros que puede que me gusten pero no he probado más entonces voy a voy a pasar ya lo que es a los labios a los ojos y el spray lo voy a utilizar al final obviamente para que se vea me sigo notando pegajosa aunque estoy un poquito seca pero me noto todo esto de por aquí como cuarteado no me gusta nada el corrector acabo de hacerme las cejas y estaréis diciendo en que momento te las has hecho que no nos las he explicado pero si queréis ver como me he hecho las cejas ese vídeo os lo voy a tener que dejar por aquí arriba o en la cajita de información porque era otro vídeo que estaba grabando y como que los he dividido así que lo que he hecho básicamente ha sido ponerme corrector me he marcado las cejas y ahora el corrector que no he fijado lo tenemos que estirar lo siguiente que vamos a hacer ya que tenemos nuestras cejas hechas es poner una prebase en los ojos porque vamos a empezar ya a trabajar lo que es la sombra del ojo y voy a utilizar esta que sí que os la enseñé que la compré también en primar que son a 2,50 que me costó 2,50 y vamos a ver qué tal funciona y si nos va bien para el ojo es de color car ala pero ¿y esto qué es? ¿qué ha pasado? ahí le ha apretado para que saliera y ha salido como una bomba de primer y ahora ¿qué hago? eso es que está como pillado esta mierda ¿no? tenemos el primer en todo el párpado móvil que bueno de momento para el caso la textura parece buena pegajosa de hecho se ha secado y guay vamos a utilizar que pálida me vea y con tanta ceja de verdad que parejo sin chan vamos a utilizar las sombras de las que os hablé hace poquito hay como un poco que os hice spoiler que son estas que era la paleta grande que venía una caja con 25 sombras entonces voy a buscar porque no sé si traer algún color azul que efectivamente es este de aquí y voy a utilizar primero me voy a sellar un poquito primero lo que tengo debajo que no se me mueva para nada la prebase que me acabo de poner que voy a empezar poniéndome un tono muy clarito por debajo del arco que voy a utilizar este de aquí que yo creo que tiene un poco como de brilli brilli así que bueno pues así de paso que ilumine en el arco de la ceja y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo me voy a ir haciendo los dos ojos a la vez porque si no luego no me apaño vale no se ve mucho obviamente porque es un color beige no tiene más misterio voy a utilizar este tono de aquí que no puedo deciros el nombre porque tiré las cajas la zona que os digo de la cuenca que es la que siempre hacemos como para que quede el ojo un poco más degradado obviamente bueno pues como veis tostadito un poquito ya un poco la cantidad de sombra que os queráis poner las estoy probando hoy evidentemente y he de decir que por el precio que tenían que os dije que la caja entera fueron 20 euros que igual ese vídeo lo tendréis por aquí arriba que es donde os enseño toda la caja y sombra a sombra pues está muy bien está muy bien me voy a poner por debajo del ojo lo que es en la parte inferior del ojo que me estoy limpiando porque es que el corrector de verdad le estoy odiando pasar al kit de la cuestión que es el tono azul que me sorprenda porque miraros mirar aquí que bonito se ve así que vamos a ver que sale de esto que me da miedo las impresiones es que me estoy maquillando el ojo y como veis se está manchando abajo es decir por eso siempre me maquillo siempre el ojo porque cuando estamos utilizando colores tan tan fuertes pues al final como tenga muchísimo como sea una sombra como muy polvorienta por así decir la polvorosa pues se mancha abajo que pasa que el corrector que no me gusta nada me está marcando todavía más la ojera y me voy a cagar en el corrector voy a coger bastante producto y ponerlo a toques que os va a salir mejor porque si no os digo que os vais a poner la parte de abajo que flipas mejor es que os maquilléis primero los ojos que es lo que hago yo normalmente ahora que es cuando tengo que difuminar miedo me da porque se va a poner todo pringadito es decir que se está moviendo bastante la sombra así que bueno el color bien la pigmentación aceptable que mancha pues sí para que nos vamos a engañar hay que tener cuidado con los azules porque en el momento que se coge bastante producto y te subes un poco pues ya veis que ensucia mucho muchísimo en este caso yo que hago pues lo que os digo si no os queda otra y ya estáis maquilladas y ya no os vais a quitar el resto de la cara que yo me la quitaría entera pues limpiar lo que podáis y si acaso luego tenéis que poner corrector otra vez yo es que hasta lo prefiero porque como estoy odiando este de primar de verdad ahora con el mismo azul con muchísimo cuidado porque si ya me la he liado arriba podéis imaginaros la que puedo liar ahora abajo lo voy a poner en el ras de pestañas que aunque no estoy con la brocha que tendría que estar pues yo es que soy ella es muy atrevida y lo va a hacer igualmente así vale está súper guarrindongo que flipas no vamos a pasar al pigmento que realmente es lo que quiero probar y también me da miedo porque estos son los que compré de 3 euros el pigmento creo que mancha muchísimo más y es que ya os digo que la verdad es que he venido arriba hoy con este maquillaje que no lo hubiese hecho en un día en el que me hubiese maquillado primero el rostro pero bueno ya estamos aquí y es lo que hay el pigmento ya os enseñé que son maravillosos y vamos a utilizar hoy este que mirad como es pero no tiene nada que ver porque se ve precioso así que en estos señores en estos pigmentos no me he equivocado cuando los toqué sabía que no me iba a equivocar es que fijaros es precioso yo no suelo ir nunca de azul por eso hoy me he puesto el jersey a puesta pero vamos que me parece precioso traje de noche o para fotografía o para lo que sea lo que os digo mejor hecho o sea me quitaba toda la cara ahora mismo puesto que no vamos a empezar ahora de cero otra vez pues esto es lo que hay y vamos a intentar que quede lo mejor posible corrector me está poniendo muy nerviosa así que he decidido limpiar con una toallita esta zona de aquí no nos vamos a engañar y he vuelto a poner el corrector de primar porque quiero hacer todo el vídeo con los productores de primar pero si no es que a tomar por saco voy a dar con una brocha ya para darle un poco forma aquí arriba la sombra azul y es que me lo voy a poner así solamente sin base ni nada a ver si así me funciona un poco mejor que noto que o tengo yo la cara hoy muy mal o fijaros es que me está hasta agrietando todo basta es que es como que a mi las cosas así como en pan stick no me gustan nada bueno más o menos porque quiero terminar ya este vídeo porque si no hubiera sido por eso el resto me gusta es verdad que lo que os digo la sombra azul está bien aunque tienes que coger bastante parece que pigmentaba más cuando la coges con el dedo pero para trabajarla con una brocha pues hay que coger un poquito más de producto y bueno esto el pigmento es la leche vamos a pasar a ponernos ya el las pestañas la máscara de pestañas que en esto tampoco tengo nada de primar no he utilizado nunca yo creo que una máscara de primar tampoco sé si las hay porque ya os digo que es que es un producto en el que nunca me he fijado así que yo voy a utilizar la mía de siempre que es la de I love extrem de essence y vamos a ponerlas bien parrebica para terminar ya este vídeo lo que va a hacer que el ojo quede mucho más potente porque si no lo único que os puedo decir es que parezco un oso panda pues queda muy bonito yo nunca me maquillo de azul para la boda de mi hermano fui de azul pero entonces como no sabía maquillarme como ahora me hizo un truño que madre mía que no voy a enseñar ni las fotos es que fui ese día a la peluquería y me hicieron un peinado que eso parecía como que llevaba un casco en la cabeza parecía calimero para que nos vamos a engañar básicamente ya estaría yo creo que he utilizado todos los productos y lo único que me queda es el fix que es como para la parte final para que me aguante un poco más el maquillaje me voy a intentar quedar maquillada hasta por la noche son como las 6 de la tarde y me voy a quedar maquillada hasta por la noche a ver como me aguanta y esto del corrector pues que sea lo que Dios quiera por último me voy a maquillar los labios y me los voy a perfilar un poco mejor que les he dado primero como un poco de color y voy a utilizar un labial que es el número 110 blues de los Stay Matte de los Stay Matte de Rimmel London no sé que tal va a ser este color me gustaría que fuera un color clarito labios súper estropeados no es este labial que utilizaría para este maquillaje si os digo la verdad porque me gustaría que fuera un nude muchísimo más clarito porque a mí esto de ir medio rosa es como las uñas más o menos pero utilizaría un nude todavía más clarito o directamente un gloss no me pondría color me dejaría el tono de mi labio y me me pondría un gloss como mucho pues este sería el resultado por fin del maquillaje ya he utilizado todos los productos de Primark y vamos a abrir el Fix que es lo único que me queda para todo lo que os he enseñado todo me ha gustado sí que es verdad que tenéis que tener cuidado con iluminador que os he dicho la sombra pero bueno el resto de cosas estoy contenta y acordaros de que si queréis ver como me he hecho las cejas os he dejado antes el vídeo por arriba y bueno vamos a utilizar esta cosa que me ha costado 5 euros y espero que sea de verdad efectiva lo puedes echar antes o después es como el Fix de Max lo puedes echar antes porque hidrata y le da como jugosidad a la piel y lo puedes echar después para que hidrate de jugosidad a la piel y hay algunos que es para que duren más en este caso este se supone que es de hidratación se supone que tiene rose waiter o sea agua de rosa y ácido hialurrónico y aloe vera así que unas cuantas pulverizaciones moja bastante madre no sé si lo veis muy bien aunque no soy muy de olores yo y no me hace tanta gracia y se os va a quedar la cara mojada como la tengo yo ahora mismo que no sé si se puede ver pero la tengo mojada así que lo dejáis secar para que hidrate y poco más ¿qué es lo que me va a pasar? yo creo que como no me gusta nada todos los correctores que me he puesto y las correcciones que me he hecho con las cositas estas con los correctores estos raros pues no sé si se me va a derretir la cara no sé si me va a aguantar la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar pero bueno por el resto de cosas estoy bastante contenta con el maquillaje que me he hecho no estoy nada contenta no os voy a engañar porque para mí tener algunas zonas sucias sentirme la cara pegajosa y eso me produce un asco increíble y no me gusta es que no me gusta o sea es que por mí podría empezar ahora mismo de cero a hacerme este maquillaje pero bueno se trata de que lo que quería era probar los productos de que los conocierais de que si vais a primar pues que sepáis que podéis comprar que no podéis comprar y también un poco pues al final que sirva como siempre como tutorial para que veáis un poco en el orden que me pongo las cosas como me las pongo y demás aunque ya os digo que no es el mejor tutorial de mi vida porque con estos ojos ha sido un poco como más caótico y más difícil así que nada bueno igualmente espero que os haya gustado el vídeo que nos vemos por aquí un día más durante toda la semana y que muchísimas gracias que os suscribáis si os ha gustado el vídeo y todas esas cosas y como siempre si tenéis algo que contarme os leo por abajo y por mi Instagram que me paso allí 24 7 así que ¡un beso precioso! ¡Gracias!